Porque la verdad queremos presentar rápidamente la entrevista de César Valderrama, quien habla sobre la publicidad política que ya inició desde el 2 de agosto en todo el territorio colombiano y habla sobre la modificación del decreto 044 por el 064, donde dice que la publicidad política en los medios de comunicación y en redes sociales inició desde el 2 de agosto. Sí, correcto Carlos, efectivamente en el decreto 044 que se estudió inicialmente en el mes de junio se estableció en su artículo 15 que la publicidad en los medios sociales se podía hacer a partir del 30 de agosto porque se contaron 60 días a partir de la fecha de las elecciones que es el 29 de octubre hacia atrás dando el 30 de agosto. Esa corrección se hizo a través del decreto 064 que se estudió posteriormente donde se corrigió la fecha donde efectivamente todas las campañas pueden hacer la publicidad a través de los medios sociales entendiendo que los 60 días a que hace alusión la norma al no establecer que son calendarios se deben contar como hábiles. Entonces, hecho el conteo de días hábiles da a partir del día 2 de agosto, es decir, como quedó corregido en este último decreto, a partir del 2 de agosto ya las campañas políticas pueden hacer su publicidad en los medios de comunicación social sin ningún problema. O sea, con este nuevo decreto los políticos no estarían ocurriendo ninguna... Absolutamente, Carlos, y eso está acompasado y en concurrencia con los decretos que para el efecto estudiado en su momento del Consejo Nacional Electoral que hablan precisamente del 2 de agosto para iniciar ese proceso de publicidad. ¿Ya han solicitado de pronto para vallas o cómo se está manejando? No, ante nuestra secretaría todavía no se ha hecho esa solicitud. Entiendo que el tema de vallas y todo eso se procede a través de la Secretaría de Planeación. Pero a la fecha no hemos tenido ninguna solicitud por ahora de ese término. Seguramente, como estábamos esperando que pasara el 4 de agosto, ustedes saben que el 4 de agosto era la fecha límite para hacer modificaciones a las listas, ya hoy, esta semana, se tienen claras las personas que aspiran a los cargos de elección popular y a las corporaciones públicas. Me imagino que estarán montando ya todo el tema de la publicidad y en los próximos días empezará a darse ese tema ya de empezar a ver la ciudad con diferentes vallas publicitarias y carteles que hagan alusión a los diferentes aspirantes a los cargos de elección popular. ¿En este momento, la Administración Municipal, o cómo está la logística para las elecciones aquí en el municipio de Arauca, en materia logística? Nosotros, al día de hoy, ya hemos realizado cinco sesiones del Comité Municipal de Seguimiento Electoral con la participación de toda la institucionalidad en cabeza del señor alcalde, por supuesto, de la Secretaría de Gobierno, del Registraduría Especial, de los diferentes entes de control, como es la Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la Fuerza Pública y las otras entidades que hacen parte, Migración Colombia, y todos los que tienen que ver parte con el Comité Municipal. Próximamente estaremos planteando hacer, por su herencia, la señora Procuradora, un comité que enlace tanto el departamental como el municipal, donde se invitarán ya, teniendo conocimiento de quiénes son los diferentes partidos que tienen sus aspirantes, pues invitará a los delegados para que ya formen parte de estas sesiones y conjuntamente poder verificar cómo se viene avanzando. Hasta ahora no ha habido ningún problema, Carlos, afortunadamente, y cómo se viene avanzando ya en este tema de que ya hay candidatos inscritos, que ya están en sus campañas publicitarias para ver cómo viene avanzando este tema y desde luego toda la logística para que finalmente el 21 de octubre el pueblo araucano pueda votar con transparencia y como su corazón lo dicte para los nuevos mandatarios que regeran al departamento y al municipio capital. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca, hablando sobre la publicidad política que ya inició a partir del 2 de agosto y irá hasta el 27 de octubre del presente año. Ahí están los 60 días hábiles, son 60 días hábiles, no calendario. Ahí quedó claro, ahí quedó claro para los políticos que están confundidos con este decreto 044, el 064, ahí quedó claro. Además, a mí algunas campañas me han solicitado de decreto y con mucho gusto yo se los he enviado.